Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Xnortech. En esta ocasión daremos inicio a la presentación de nuestro segundo video tutorial correspondiente a nuestra guía detallada de cómo llevar a cabo una implementación de una infraestructura de red bajo el sistema operativo Microsoft Windows Server 2008. Gracias a los pedidos realizados por algunos de nuestros lectores, les mostraremos en esta ocasión cómo llevar a cabo una instalación de Windows Server 2008 en modo Server Core o núcleo del servidor. Una vez inicializado el asistente de instalación, deberemos predefinir unas configuraciones básicas para llevar a cabo la instalación, tal es así como lo suena el idioma, que en nuestro caso será el idioma español, el formato de oro y moneda correspondiente a nuestro país, en nuestro caso será español-argentina, y la distribución del tecleado deseado, que en nuestro caso será latinoamericano. Seguido a ello, podremos ver las notas de instalación para ver los requisitos correspondientes a nuestra implementación, y dispondremos también de la opción de reparar el equipo en caso que fuera necesario si existiese previamente una instalación anterior de este sistema. Llegamos a la etapa en donde deberemos seleccionar el tipo de instalación que deseamos llevar a cabo, en nuestro caso no olvidemos que será la de Windows Server 2008 estándar en modo Server Core, bajo una arquitectura x86 o 32 bits. En este momento nos encontramos frente al término de licencia de software de Microsoft, el cual siempre recomendamos que sean leídos en su totalidad, para conocer a qué estamos sujetos al momento de realizar una implementación de este estilo, sobre todo si nos encontramos frente a un ambiente corporativo. Seguido a esto, deberemos seleccionar si deseamos realizar una actualización de nuestro sistema, o realizar una instalación personalizada. En nuestro caso, realizaremos una instalación personalizada, ya que no contamos con una instalación previa en el sistema. Seguido a esto, deberemos seleccionar el disco o partición, elegir sobre el cual realizaremos la instalación de nuestro sistema operativo, y contaremos con la opción de cargar controladores, en casos de que nuestro disco no sea reconocido por el asistente de instalación. En esta etapa, el asistente comenzará con la copia de archivos, que llevarán a cabo a la finalización de la instalación del sistema operativo. Cabe destacar que este proceso puede durar unos cuantos minutos, dependiendo siempre del hardware utilizado, y durante su proceso, se llevarán a cabo varios reinicios del sistema, hasta completar el mismo. Quisiera dedicarles algunos minutos durante el proceso de instalación, para contarles más específicamente a qué nos referimos cuando realizamos una instalación de Windows Server 2008, bajo la modalidad de Server Core o Núcleo del Servidor. Esta modalidad corresponde a una instalación mínima de funciones, para que nuestro servidor ejecute una función específica dentro de nuestra organización. Cabe destacar que la administración futura del mismo será realizada por medio de la interfaz de comandos, y que la misma no está optimizada para realizar, o mejor dicho, ejecutar aplicaciones dentro del servidor. Esto trae aparejado una serie de ventajas según la función específica que realizará nuestro servidor. Debido a esto, notaremos una notable mejora en lo que es el rendimiento del sistema, ya que se reduce notablemente la sobrecarga causada por los otros servicios que corren dentro del sistema, y que no estarán siendo utilizados en este caso. Como así también, la gran cantidad de recursos consumidos en tareas específicas, o mejor dicho, funciones dedicadas del sistema. Otro punto notable a tener en cuenta, es que si bien, al ser una instalación mínima en lo que refiere a funciones, contamos con un fuerte potencial en lo que refiere a administración de infraestructura. ¿A qué nos referimos a esto? Nos referimos a que, en este tipo de modalidades, podremos llevar a cabo la ejecución de servicios de un Active Directory, o sea, podremos generar y crear un directorio activo, podremos implementar también un servidor de tipo DNS, un servidor de HCP, como así también, podremos ejecutar todo tipo de servicios de archivo y servicios de impresión. Llegando a la etapa final del proceso de instalación, el sistema nos solicitará que iniciemos sesión en él, para lo cual utilizaremos al usuario administrador, con una contraseña en blanco, para, seguido a ello, realizar la generación de la misma. Para esto deberemos cumplir con los requerimientos mínimos de complejidad de seguridad de contraseñas, la cual debe ser una contraseña de no menos o ocho caracteres, alguna letra en mayúscula y un carácter alfanumérico. Una vez generado el cambio correcto de esta contraseña, el sistema dará inicio al entorno. Finalizando la instalación de nuestro sistema servidor, podremos visualizar que el nuevo entorno gráfico del mismo corresponde a los menos y tan conocidos MD o líneas de comandos, por el cual se estarán llevando a cabo todas aquellas tareas administrativas para la ejecución de las funciones específicas para la cual fue destinada la instalación de este sistema servidor. En próximos encuentros estaremos reutilizando esta máquina virtual para mostrarles todas las comandos necesarios para llevar a cabo la ejecución efectiva de tareas administrativas como lo puede ser tanto en un Active Directory, un DNS, DHCP, etc. En nuestra próxima entrega les estaremos mostrando cómo realizar los pasos necesarios para llevar a cabo la implementación de un Active Directory bajo Microsoft Windows Server 2008 en modo estándar. Mi nombre es Leandro Latorre y este material ha sido presentado por Xnortech. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en la próxima.